Hola amigos, aquí con un nuevo video y esta vez iniciaré en creativo, bueno no iniciaré sino presentaré unas batallas sobre unos mods o tipo textura, bueno serían más textura lo que acabo de instalar, sería el muñeco de nieve, este que vamos a presentar, voy a pelear contra un devastador, si se ve la cabeza del golem, porque no me sirvió la textura, sería ese contra nuestro amigo otro, si su fuerza ha aumentado, o sigue igual, aunque creo que es muy fuerte, debería de haberle agotado como de dos golpes a nuestro amigo el muñeco de nieve, bueno aquí les presentamos a otra textura que es el golem, que también se hizo más mamadísimo, y holy shit, que lo manda más alto al pobre devastador, pero miren estos brazos, bueno, lo que me hicieron, aquí chulo se ha puesto el golem, acabo de instalar esta, y pues subiré más videos, y así, y este es, y, no, ha sido trampa, pero, no, vamos a poner uno y uno, fin del video, espero les haya gustado, espero les haya encantado, y pues seguir subiendo videos, así, presentando mods, bueno, tipo textura, aunque sería de los dos al mismo tiempo, y pues, hasta la próxima.